¿Qué pasa con el gobernador de Tamaulipas? Y que se denuncie fraude cuando todavía ni siquiera ocurre la elección. Dice la jefa de gobierno que sí habrá regreso a clases en la Ciudad de México el 7 de junio. En Veracruz y Tamaulipas avanzan en apenas algunas escuelas. Y en India varios hombres con una excavadora ayudaron así a un elefante a salir de una zanja. El hot sale continúa esta semana y hasta el 31 de mayo. Si eres fan del K-pop, Samsung tiene una sorpresa para ti. Al comprar en Samsung Store MX tendrás acceso a un concierto de K-pop en streaming que se realizará en septiembre de este año. Lo mejor de todo es que tendrás la oportunidad de elegir a la banda K-pop para este show a través de una votación que se llevará a cabo este julio. Por si fuera poco, el envío y la instalación de productos de línea blanca será gratuito en todo el país. Además de que martes y miércoles habrá descuentos únicos. Para más detalles del concierto ingresa a Samsung Store MX y ahí encontrarás toda la información.